bueno mi gente que es la que hay aquí de nuevo con otro vídeo con el puerto romer en el día de hoy vamos a estar hablando de cinco consejos para la entrevista de medicina así que con este vídeo yo quiero darte cinco consejitos para que tú te sientas mejor en el día de entrevista y tú sepas qué hacer en el día de entrevista todo eso aquí en el puerto romer bueno mi gente y gracias nuevamente por estar aquí para otro vídeo en puerto romer y si eres nuevo por aquí me presento mi nombre es onyx santiago y yo soy estudiante de primer año de medicina aquí en puerto rico y con este canal básicamente yo comparto mis experiencias y mis conocimientos contigo para que de la misma manera que yo tú logres tus sueños de entrar a la escuela de medicina así que si te interesa ver más vídeos asegúrate suscribirte a mi canal de puerto romer y que no se te olvide darle a la campanita para que cada vez que yo suba un vídeo a ti te llega una notificación y tú te puedas enriquecer con esta información ahora empezamos con cinco consejos para el día de la entrevista consejo número uno investiga el lugar o la escuela a la cual está solicitando ok vamos a asumir que ya esta escuela te acaba de invitar una entrevista ahora y tú vas a ir a esa entrevista pero tú no sabes ni siquiera de qué se trata esa escuela tú solicitarte por solicitar esa escuela primera una de las primeras cosas que tú debes hacer es investigar el lugar o investigar la escuela tú vas a estar investigando cuál es la misión de la escuela cuál es la visión de esa escuela cuáles son los tipos de actividades extracurriculares que esa escuela lleva a cabo y las investigaciones de esa escuela primero esto va a estar diciendo si esa escuela es un buen fit para ti por ejemplo hay escuelas privadas que tal vez tienen una misión que sean unas unas misiones bastante conservadoras y tú eres una persona bastante liberal eso es un ejemplo pues tal vez esa escuela no sea la mejor para ti cuando tú vayas a entrar a esa escuela estas son cositas que tú vas a hablar el día de la entrevista sin embargo tú no vayas a una entrevista sin saber cuál es la misión de la escuela si esa escuela lo que quiere es sacar médicos investigadores pues y tú llegas a esa escuela y de momento ellos te preguntan a qué te interesa a ti hacer en el futuro o sea tú no vayas a decir que por ejemplo tú quieres ser un médico donde tú quieres un médico misionero donde tú quieres ir a África donde quieres ir a estos continentes y países donde hay mucha pobreza y hay mucha necesidad de médica pues entonces no es que eso sea malo es que simplemente tal vez no es lo que ellos están buscando tal vez ellos lo que están buscando son médicos que se dedican a la investigación y te saquen por ejemplo investigaciones de HIV y te saquen investigaciones de cáncer y si tú eres una persona que a ti te gusta más lo comunitario a ti te gusta más lo misionero pues tal vez tú no encajas en ese sitio y si tú llegas a esa escuela a esa entrevista y esas son tus metas ellos te van a estar preguntando por qué tú haces aquí porque tú porque tú saliste a esta escuela cuando tus metas son realmente tus metas no van acorde con la misión de la escuela o por ejemplo puede ser una escuela que sea bastante conservadora y tú eres una persona liberal por ejemplo yo he visto escuelas en los eeuu donde la misión de la escuela es entrenar médicos cristianos verdad esta es una de ellas escogí una porque es la que me acuerdo y esta escuela por ejemplo quiere entrenar médicos que son que integran la religión cristiana no recuerdo cuál subdivisión estoy más seguro que es una de ellas no sé no sé si era católica o realmente no recuerdo el punto es que ellos querían crear médicos donde ese médico practica la medicina pero en conjunto mezcle la religión y si tú eres una persona que tal vez que no cree en la religión cristiana o esa subdivisión o tal vez simplemente es religiosa pero quieres mantener la religión fuera de tu carrera de medicina primera tal vez cuando tú vayas a esa escuela realmente la misión de esa escuela no cuadra con tus valores o con las cosas que tú quieres y pues entonces es siempre bueno investigar esa misión esa misión también es bueno que tú investigar esa escuela en el sentido de para cuando tú vayas a la entrevista donde queda esa escuela cuáles son las mejores rutas para llegar a esa escuela cuáles son las rutas alternas para llegar a esa escuela y el consejo que te voy a un consejo adicional que te voy a estar dando aquí es siempre trata de llegar una hora antes de la entrevista no hay nada más malo de un solicitante es que llegue tarde a una entrevista eso luce súper mal de ti así que es bien importante que tú llegues temprano a esa entrevista es mejor llegar temprano a esa escuela que estás llegando tarde y que luzcas mal y posiblemente básicamente anules tu aceptación a esa escuela de medicina consejo número 2 ten preguntas para el entrevistador o entrevistadora en esa investigación de esa escuela además de estar buscando la misión y la visión de esa escuela tú también vas a estar buscando por ejemplo las actividades extracurriculares tú vas a buscar buscando programas de residencia tú vas a estar buscando muchas cositas y dentro de esa investigación que tú hagas antes de la entrevista a ti te van a surgir unas preguntas que la página website de esa escuela probablemente no te puede contestar cuál sea esa pregunta es una pregunta bastante personal yo lo único consejo que te voy a dar aquí en lo siguiente que la pregunta que tú vayas a hacer primero tú no sea tan fácilmente contestada con ir al website si tú haces una pregunta que se puede contestar fácilmente con ir al website de esa página de la escuela de medicina ellos te van a estar mirando como que pero de esta persona no sabe esta información básica que está en nuestra página web realmente esta persona está interesada en venir a la escuela de nosotros de medicina así que eso tiene una connotación negativa también otro consejo que te puedo dar es que la pregunta que tú vayas a hacer no sea tan específica a menos que pues por ejemplo hay algunas veces te dicen quién es el entrevistador pues en ese caso sí pero muchas veces no te lo dicen así que cuando nos dicen quién es el entrevistador tengo una pregunta general que solamente una persona que está en esa institución te pueda contestar pero que sea suficientemente abierta para que cualquier persona en esa institución pueda tener una opinión sobre la pregunta consejo número 3 apréndete bien o repasa tu resumen y solicitud de ancas antes de ir a entrevista muchas veces en las entrevistas a ti te van a estar preguntando cosas que están en tu resumen en algunas entrevistas van a tener por ejemplo tu resumen como si fuese así y van a estudiando y van a ir una parte específica de tu resumen o de tu solicitud de ancas y si tú no repasaste esa parte de la solicitud puede ser que cuando te hagan la pregunta tú te vayas en blanco también otra razón muy buena por el cual tú debes estar repasando tu solicitud es que cuando algunas veces a ti te hacen una pregunta abierta si tú no repasaste por ejemplo tu ancas a ti puede ser que se te olviden mencionar algo que estaba en esa solicitud que también era bastante importante que tú mencionas por ejemplo yo tuve la experiencia que en una entrevista a mí me estaban preguntando sobre mis actividades extracurriculares y a mí se me olvidó lamentablemente de repasar mi ancas cuando me hicieron la pregunta a mí se me olvidó mencionar varias actividades extracurriculares importantes para mí que realmente yo estoy más que seguro que eran importantes para el entrevistador entonces cuando van a la otra persona verdad porque esta entrevista fue fue una entrevista en grupo cuando van a la otra persona la otra persona empezó a mencionar varias actividades que yo también había hecho o parecidas y yo me quedé como que a diadentro nunca mencioné esas cositas que no necesariamente porque no las menciones te van a hacer que te nieguen la solicitud pero puede ser que la actividad que se te me olvidó mencionar esa actividad podría ser un gran impacto en la persona que te está entrevistando y ese impacto que te hiciste hace que esa persona se acuerde de ti cuando están discutiendo a quién aceptar y no y entonces esa actividad que se te olvidó mencionar pues simplemente como tú no impresionaste a esa persona pues tal vez este la persona pues no hablo muy bien de ti porque lo que es este lo que tú dijiste también no fue tan impresionante porque como lo que sí se te olvidó decir era bastante impresionante pues entonces tú pasaste como como un solicitante del montón pero cuando tú repasa ese ancas te acuerdas de todas las actividades que te hiciste las mencionas todo tal vez una de esas actividades que probablemente se te iban a olvidar ahora no se te va a olvidar ahora las mencionaste ahora impresionaste a ese entrevistador o entrevistadora y ahora esa persona puede hablar muy bien de ti cuando te presenta ante el comité de admisiones consejo número 4 que hacer cuando te congelas en una pregunta ok vamos a asumir que tú estás en la entrevista y te acaban de hacer una pregunta que tú te congelaste tú qué pasó ok eso es normal no te friques si esto te pasa respira primero varias cosas asegúrate que entendiste en la pregunta bien está bien preguntar tú me puedes repetir la pregunta o si tú no entiendes un término dentro de la pregunta me la pregunta que es ese término que te hagan la aclaración mira tú me puedes aclarar usted me claro con respeto usted me puede aclarar qué significa tal cosa mira y está bien se espera que tú no sepas todo lo que te digan tú eres un estudiante de subgraduados no ellos no esperan que tú te lo sepas todo pero lo que ellos sí esperan es que tú contestes la pregunta bien y seas una persona honesta y no hay nada que se vea peor que tú no entiendas una pregunta y tú te pongas a contestar como papagayo una posible contestación tú te tenías memorizada simplemente porque no entendiste la pregunta bien es bien clave que muchas preguntas que te van a hacer las preguntas de entrevistas de medicina son más o menos lo mismo cuando tú lo vienes a ver pasa que muchas escuelas lo que hacen es coger las preguntas típicas y las cambian de una cierta manera donde por ejemplo esa contestación que tú tenías más o menos practicada te la cambio por completo así que es bien importante que tú tengas la pregunta clara porque si no no puedes dar una contestación que conteste a la pregunta que te acaban de hacer ok y vamos a decir que ya aclaraste la pregunta pero como quiera vamos a decir que esa pregunta simplemente te dejó en shock no te la esperaba mira es importante que respires tomes un momento para recolectar tus pensamientos y utilices tus experiencias personales para contestar la pregunta otra cosita es que es bien buena y que te puede ayudar en las entrevistas es mira si realmente la pregunta fue una curva y te cogió fuera de base mira una de las cosas que tú puedes hacer es si realmente la pregunta te cogió fuera base tú puedes preguntarle al entrevistador o entrevistadora mira tú me das unos momentitos para pensar bien sobre cómo te voy a contestar la pregunta y eso está más que bien tú puedes tomar un momento para retomar tus pensamientos utilizar tus experiencias personales para entonces contestar las preguntas los entrevistadores y las entrevistadoras van a agradecer que tú te tomes un par de segunditos dos o tres maybe cinco segundos máximo para que tú le des una buena contestación que tú dejes una contestación inmediata pero que sea como que al garete y realmente no contestes la pregunta y último consejo el consejo número 5 sé tú mismo uno de los peores errores que yo he visto y me ha pasado personalmente es que durante la entrevista tú trates de proyectarte como una persona la cual tú no eres en una de mis entrevistas yo por alguna razón yo traté de proyectarme tal vez un poco más outgoing que lo de lo que ya realmente soy y de hecho el entrevistador me hizo una pregunta de follow up una pregunta de seguimiento y me agarró en esa pregunta y realmente me fricé así que yo les recomiendo que ese día de la entrevista yo como dicen muchas personas just be yourself sé tú no trates de lucir como una persona que realmente tú no eres créeme los entrevistadores y las entrevistadoras van a verlo bien fácil te van a agarrar en esa pregunta y simplemente no vale la pena tú te has esforzado demasiado demasiado para llegar a esta entrevista para que simplemente como dicen metan las patas en una pregunta pues simplemente hacerte lucir de más en esta entrevista siempre es importante ser humilde en be true to yourself bueno mi gente gracias por estar aquí para ver este vídeo sobre los cinco consejos para el día de la entrevista son los consejos que tengo para ti en el día de hoy si estás viendo este vídeo y llega hasta este punto gracias nuevamente por estar aquí y si tienes una entrevista te deseo el éxito del mundo y un cast es sagrado del parque si te gustó este vídeo asegúrate darle un like y compartirlos con tus panas que también en el futuro quieren estudiar medicina y van a tener entrevistas ahora te pregunto a ti cuál es el próximo vídeo que tú quisieras que en puerto remet se hablara o cuáles son los consejos que tú tendrías para el día de la entrevista déjame saber aquí en los comentarios mi gente si te gustó este vídeo o el contenido que trae puerto romet te recuerdo que me puedes seguir en mis otras redes sociales como facebook e instagram simplemente me tienes que buscar como puerto romet mi gente eso sería todo el día de hoy se me cuida